¡Hola Amis! ¿Cómo están? Hoy nuevo video, nuevo videaco, videazo, videazazón Tremendo ¿Por qué? ¿Por qué nuevamente? Porque me dijeron que el video anterior que yo había subido About EXO Eran todas cosas como medias viejas Y yo dije, bueno, elegí así como medio al azar Porque no sabía, desconocía Encontré un videico que se llama EXOBETS Nuevos 2020 EXO Vamos a estar analizándoles Voces del 2020 Que lindo año, ¿no? 2020 hermoso Fue un año que realmente recordaremos mucho Antes de toda esta cosa que vamos a hacer ahora Te sugiero, como una sugeridita nada más Te suscribí, le da un lindo me gusta, un contundente Y un comentario Un comentario que te plazca Por lo general estaría buenísimo que sean recomendaciones de EXO Algo para seguir Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te dejo ahora sí, de acá arriba La playlist con todas las reacciones que estuvimos haciendo EXO, BTS, Imash, Mamamoo Mamamoo Y una nueva que no sé si ya habrá salido o no Shawn Mendes Bueno, vayan a ver y vean lo que yo La persona que yo pensé que era y no era al final Shawn Mendes Vayan a verlo y díganme después Gracias nuevamente por todos los comentarios Por las suscribiditas que me dan Por los me gusta No sé, chicos La verdad que gracias Soy una persona muy agradecida No, pero posta, gracias La verdad que me la están haciendo pasar espectacular Por lo general siempre tienen alguna cortadita los videos por el tema de copyright Espero entiendan Vamos a ver qué onda con EXO Best vocals Best live No voy a intentar Ya está, basta Intro ¿Cuánta chachara que estoy metiendo? Ah, que se suscriban Porque cuando lleguemos a los 10.000 voy a subir un video super mega archi Hiper especial Que estamos preparando Mucho, muchísimo Así que se me van suscribiendo Así ya lo voy subiendo Que tengo muchas ganas ¿Le mandamos la intro otra vez? Intro Que voz Limpia No sé por qué siento que la conozco a esta canción Su ropa Quiero Compro Me gusta Es como Siento que tiene un estilo diferente a lo que veníamos escuchando Lo siento más universal Siento que tiene como unos dejos por ahí medio de Hablo de lo vocal Reggae Tiradita Que hace Desganada Me encanta Que bien colocado Si, 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 si Si, perfecto Es súper necesario que usen una media pista Que sí Porque no hay forma Si no Están cantando en vivo Se escucha Pero la voz también se escucha como muy procesada Porque también tiene que ver con el estilo del momento El show Toda la bola Me gusta escuchar las naturales A las voces Y también me encanta esto El show Y todo eso Quiero como ahí escuchar la voz más pura Se bailan todo, eh ¡Esa! 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 No digo bien por el agudo Sino digo bien por todo lo que venía haciendo Como colchoncito, como llenando Y después destacando Me gustó mucho ¡Esa! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Esa el tema! ¡Ay! ¡Qué linda voz! ¡Me gustó cuando abrió ahí! ¡Qué afinado! ¡Ah! Este que me ha gustado a mí su... Su... Busito ¡Chen! ¿No es Chen? ¡Ay! Siento que estoy fallando ¡Qué lindas son las voces graves! ¡Bien! ¡Oh, que lindo piano! Sí Me he dado ganas de estar en un cóctel Qué buen control ¿Por qué hay tanta gente? Me encanta La conozco Me gusta eso Me encanta Quiero escuchar más de eso Qué lindo colores de traje Vamos a su paso ¿Ves que tiene un proceso la voz? Qué lindo ¿Qué es la señalita? La señalita está Este tiene la red técnica Todo el frente Tira todo el frente Está perfecto Sí Impecable Impecable Chile Chile Yo no puedo creer que estén tan transpirados y tan todo Y estén impecables de cara O sea No me quiero imaginar en ese estado 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 Son reafinados, reafinados Chicos, bueno, no, estamos en condiciones de confirmar Que son impecables a nivel vocal Son impecables, impecables mal Me gustaría que me recomienden alguna canción Entera para reaccionar Esto es como para empezar, en vivo, acústico Uno de alguna radio, algo así Feliz, me encanta Te das cuenta que son voces con mucha personalidad Tienen mucha técnica también A un nivel muy zarpado El power que tienen en vivo y todo eso Un montón Ahí voy a estar atento leyendo todo y comentando todo como siempre Les mando un beso enorme, los quiero Y nos estamos viendo en los próximos videos Nos vemos, amis Chau